El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 9. Verbos regulares terminados en ARR. O. Nosotros, nosotras volamos. Amos. Vosotros, vosotras volasteis. Ellos, ellas, ustedes volaron. Aron. En este video vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ARR en tiempo pasado o pretérito. Uno, necesitar. Dos, orar. Tres, ordenar. Cuatro, parar. Cinco, pasar. Seis, pelear. Siete, pensar. Ocho, pintar. Nueve, preguntar. Diez, preparar. Once, presentar. Doce, probar. Comenzamos con el verbo necesitar en tiempo pasado. Yo necesité. Tú necesitaste. Él, ella, usted necesitó. Nosotros, nosotras necesitamos. Vosotros, vosotras necesitasteis. Ellos, ellas, ustedes necesitaron. Necesitaron. Ángel y Luisa necesitaron ayuda en álgebra. Orar. Orar. Yo oré. Tú oraste. Él, ella, usted oró. Nosotros, nosotras oramos. Vosotros, vosotras orasteis. Ellos, ellas, ustedes oraron. Ellos oraron. Ellos oraron por los enfermos en el hospital. Ordenar. Yo ordené. Tú ordenaste. Él, ella, usted ordenó. No. Nosotros, nosotros, nosotras ordenamos. Vosotros, vosotras ordenasteis. Ellos, ellas, ustedes ordenaron. Ordenaron. Ellos ordenaron su comida favorita. Ordenar. Fue a casa. Pasar. Yo pasé. Tú pasaste. Él, ella, usted pasó. Nosotros, nosotras pasamos. Vosotros, vosotras pasasteis. Ellos, ellas, ustedes pasaron. Nosotros pasamos por la cafetería antes de clase. Pelear. Yo peleé. Tú peleaste. Él, ella, usted peleó. Nosotros, nosotras peleamos. Vosotros, vosotras peleasteis. Ellos, ellas, ustedes pelearon. Mi hermano peleó en la clase de karate. Pensar. Yo pensé. Tú pensaste. Él, ella, usted pensó. Nosotros, nosotras pensamos. Vosotros, vosotras pensasteis. Ellos, ellas, ustedes pensaron. Yo lo pensé muy bien y tomé una decisión. Pintar. Pintar. Yo pinté. Tú pintaste. Él, ella, usted pintó. Nosotros, nosotras pintamos. Vosotros, vosotras pintasteis. Ellos, ellas, ustedes pintaron. Nosotros pintamos la casa en tres días. Preguntar. Preguntar. Yo pregunté. Tú preguntaste. Él, ella, usted preguntó. Nosotros, nosotras preguntamos. Vosotros, vosotras preguntasteis. Ellos, ellas, ustedes preguntaron. ¿Usted preguntó el precio de la camisa? Preparar. Yo preparé. Tú preparaste. Él, ella, usted preparó. Nosotros, nosotras preparamos. Vosotros, vosotras preparasteis. Ellos, ellas, ustedes prepararon. Ellos prepararon una comida deliciosa. Presentar. Presentar. Yo presenté. Tú presentaste. Él, ella, usted presentó. Nosotros, nosotras presentamos. Vosotros, vosotras presentasteis. Ellos, ellas, ustedes presentaron. Yo, yo presenté a mi mejor amigo. Probar. Yo probé. Yo probé. Tú probaste. Él, ella, usted probó. Nosotros, nosotras probamos. Vosotros, vosotras probasteis. Ellos, ellas, ustedes probaron. El científico probó que la medicina es efectiva. De hecho, si no seerera es efectiva. Upəri, ela, usted puede repetir. унerteán, espérj condiéndome. Tengverse. 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 etzung. Tengverse. Tengverse. Gracias por ver el video. Cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas, sugerencias o cualquier inquietud. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 9. El tiempo pasado en español.